Margarita, muchas pero muchas felicidades, esperemos que te la estés pasando muy bonito, acompañar a los familiares y amigos, la que sigue, la que sigue, se baila, bonito que andarse, 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 Música Que los invanes se las vivieron Que los invanes se los vivieron Que los invanes se los abrigaron Y tus amigos valientes vivieron